Hoy en el Anonymous 503, candidata se ha robado el show, Neto Mason coloca de nuevo la bandera, diputados se sienten indignados, Perta de León quiere eliminar a Walter Araujo, es su imagen el canal más peludo del salvador, Anonymous 503, que comience el juego. No sea grosero señor, seguiremos trabajando lado a lado, para construir un salvador más próspero y mejor para todos. Muy bien en este día tenemos mucha información pero bien peluda de que hablar así que sin tantas babosadas de mole con todo. Ahora con que pendeja pendejada me vas a salir. Muy bien en primer lugar una candidata del PCN se ha robado el show por estar haciendo publicidad con unas fotos bien extravagantes al estilo de Feliza Cristales pero más exagerada y solo vean los tremendos memes que el pueblo le ha hecho a esa modelo fashion celebrity. Si señores ya no hayan como llamar la atención y para la próxima la vamos a tener en bikini pero dejen en los comentarios si les gustaría ver a la Nidia Díaz en bikini en una playa. Y en otras pendejadas el día domingo fue colocado de nuevo la bandera de Neto Mason que le costó 300 mil y 4 mil la reparación pero al muy cerote se le olvidó ponerle el escudo y dejó confundida a la gente por saber de qué país es la bandera. ¡Vaya vaya hijo de tu puta madre! Si señores y al final resultó que la bandera esa solo estará disponible toda la semana pero de 7 a 8 de la noche para evitar que la vayan a romper según el cerote de Neto Mason. ¿Qué mamada? Si señores díganme qué piensan será que esa bandera es lo que San Salvador necesita o el cerote de Mason no sabe cómo gastarse el dinero de la gente y ya se timó el impuesto en esa babosada. Y hablando de ese pendejo salió a decir que como no le han dado el fodes del propio bolsillo de él ha tenido que hacer grandes obras para la gente y según él este es el legado que él dejará para los próximos 100 años y que la gestión de él en la alcaldía de San Salvador es el mejor de todos los tiempos. Es un bloqueo que nos ha tocado enfrentar. No solo nos ha tocado enfrentar la pandemia sino que nos ha tocado enfrentar otra pandemia que esos son malos políticos corruptos que han bloqueado y han buscado hogar financieramente en nuestra ciudad. Que no nos han pagado el fode, que no nos han pagado tasas e impuestos municipales, que han bloqueado el financiamiento de la alcaldía de San Salvador de esta diferente forma. Pero no han podido bloquear este proyecto. Este proyecto va a ser el principal legado de nuestra gestión, de nuestra primera gestión al frente de la alcaldía de San Salvador. Va a ser un proyecto que va a seguir funcionando 20, 30 años a futuro y que va a marcar la diferencia entre un antes y un después en la calidad de vida de nuestra gente. A mí me vale verga. Y sí señores, llegó a TCS a decir una camionada de pendejadas de que el fodes es para pagar salarios y para pagarse unas vacaciones. Y fue a ese lugar a ponerle apodo a Medioplaneta. De obras en todo el país, especialmente en los municipios más pobres del país, hay municipios que dependen del fodes para su funcionamiento. El 25% del fodes que se puede usar para gasto corriente sirve para el pago de salarios, para el funcionamiento de más de 200 alcaldías del país. Y porque don Tiraña Peinada decide no pagar el fodes y apropiarse esos recursos, está cometiendo fraude electoral. Gracias a ese ministro de Hacienda, que por cierto, ha sido por lejos el peor ministro de Hacienda que ha tenido nuestro país. Y una persona que ni siquiera debería tener un cargo público, mucho menos estar a cargo de las finanzas del Estado. Porque tú lo digas, vete a tomar por culo, hombre. Sí, señores, dígame qué piensan. ¿Será que si le dan el fodes a ese pendejo, lo utilizará para trabajar por la gente o se lo dará a sus amigos y familiares para que se paguen unas buenas vacaciones? Y hablando de ese video, en realidad yo no sé de qué se trata, pero salió el pendejo de Portillo Cuadra a decir que en otros países el ministro de Hacienda ya estaría preso por 100 años. Porque según ese pendejo, el ministro es el ser más ladrón de todo el planeta. Bueno, con ese video que ha circulado en redes sociales, en otro país este ministro estuviera preso. Porque queda claro entonces que de manera arbitraria, él ha decidido no pagar el fodes. El gobierno ha decidido no pagar el fodes. Yo sí quisiera hacerle un llamado con mucho respeto al señor Fiscal General de la República y a la Corte de Cuentas de la República. Para que inmediatamente, después de estas declaraciones que han quedado evidenciadas, que el gobierno no quiere contribuir al cumplimiento de la ley, procedan legalmente conforme establece el derecho. Esto es una mierda. Y sí, señores, salió el descarado pendejo de Carlos Reyes a decir que se siente indignado que el ministro de Hacienda haya llegado en helicóptero a un evento de nuevas ideas y que el dinero del fodes es importante para los alcaldes y la población. El ministro en ese video está aceptando su culpabilidad de la violación de ley, diciendo que por una decisión política no se les ha entregado a las comunidades para los proyectos que debieron de haber ejecutado las alcaldías. Realmente es increíble que un funcionario que nos comentan que llegó en helicóptero desde San Salvador hasta Santa Rosa de Lima para ir a hacer un mítin político. Eso es lamentable y realmente el funcionario está aceptando que violó la ley y que por una decisión política del gobierno de nuevas ideas no han llegado los fondos a las alcaldías para que puedan ejecutarse los proyectos a las comunidades. Es una mierda, me cago en esta porquería. Y sí, señores, salió el hijo de pute Rodolfo Parker a decir que todos los ministros de Bukele no tienen la educación, no tienen la capacidad y no tienen la moral de ser ministros y que los ministros de ARENA y el FMLN han sido superiores a todos los ministros de Bukele. Es lo que queda cada día más en evidencia de los delitos que este ministro, que no debía ser ministro, o sea, no tienen la categoría, o sea, las personas que ostentan cargos de ministro tienen que tener cierta categoría, cierto nivel de preparación, de formación y fundamentalmente de esencia. Las personas lo que menos tienen es esencia, su conducta es pandilleril y realmente hay confesión de delitos en ese video. Sí, señores, escriban en los comentarios qué piensan de la mierda que sale de la boca de esos cuatro hijos de pute. Primero, el mundialista indignado. Segundo, el cerote que ya debería estar guindado de las patas. Y tercero, el cerote de 30 mil dólares al mes que no tienen la moral para salir a decir esas pendejadas. Es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Y en otras pendejadas salió el cerote de la verdad de León a seguir denunciando a nuevas ideas y gana y salió esa cerota a decir que si el Tribunal Supremo Electoral no elimina a Walter Araujo, ella misma va a llamar a la ONU para que metan preso a don Walter. No sé por qué motivo los magistrados están siendo tan permisivos y están permitiendo que personas que no cumplen los requisitos, que no respetan ni la democracia interna de sus propios partidos, corran en estas elecciones. ¿Lo mismo podría pasar en este caso con Walter Araujo? Sí, de hecho ya estamos preparándonos para una negativa en el caso de que ocurra. Y si el Tribunal Supremo Electoral continúa con su error, ¿verdad? Y no garantiza nuestro derecho a una vida libre de violencia y no rectifica su error, vamos a recurrir a un amparo, ¿verdad? Ante la escala constitucional. ¡Esta perra está loca! Y según esa pendeja, Walter Araujo quiere robarse los votantes de ella, de Arena y el FMLN. Porque según esa maitra cerota, ella tiene más votantes que Walter Araujo y por eso la quiere desprestigiar. Bueno, es un hombre misógino, ¿verdad? No tiene ninguna propuesta, no tiene ningún tema de discusión decente que poner sobre la mesa. Yo creo que por eso recurre a desacreditar, a humillar, a denigrar a mujeres sobre todo. Y creo yo que es bastante nefasto en términos de democracia, porque también pone en riesgo la institucionalidad. Lo han visto como amenaza, como se burla del Cristal General, por ejemplo. Lo cual también compromete su moralidad notoria. Y la perra seguía y seguía. Sí señores, escriban en los comentarios qué piensan de la basura que sale de la boca de esa maitra. Yo creo que ya es demasiado con ella. Que en vez de enfrentarse el 28 de febrero, desde ya quiere eliminar a nuevas ideas y gana para que no puedan competir el otro mes. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Y Adán Perdomo llegó en un helicóptero a una celebración importante que tenían esos cerotes para hablar con la gente de sus megas propuestas. Un funcionario que nos comentan que llegó en helicóptero. No, esto ya es demasiado. Y sí señores, unos activistas de ARENA o el FMLN del municipio de Sollapango fueron recibidos de la mejor manera por la población. Donde solo para las campañas se llegan a zampar a ese lugar. Pero en otros años no ni merda. ¿Ya han venido a tirar aquí solo para... Aquí lo han venido a dejar y ya tienen como un montón de meses y no lo han venido ni a poner, ¿ves? Nosotros lo venimos a confrontar, a eso venimos. A arreglar lo que son los juegos mecánicos y a la celebración de una zona verde. ¿Desde hace cuánto están los juegos mecánicos ahí? ¿Desde cuándo? Solo esperaron que sea el tiempo electoral para ustedes aparecerte y decir... No, señoras, ustedes ya las conocemos, hombre. Ustedes ya las conocemos. Ustedes en tiempo de campaña se asoman, hombre. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Sí, señores, en el caso de Adán Perdomo Arena y el FMLN no se sienten indignados. Pero no vaya a ser de nuevas ideas que ya estuvieran en la PGR poniendo 50.000 denuncias. ¡Son mamadas! Y para terminar, una diputada ha inventado un nuevo mecanismo para ver la boca de la gente. Y ha sido ser engañados y para oír las cosas más claras con transparencia. A ver, a ver, ¿qué pasó? Sí, señores, esto no lo hago para burlarme de ella. Creo que ella no se lo merece demasiado. Pero me pareció divertido este video que no lo podía dejar pasar. Cierto, cierto. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y por favor escriban en los comentarios qué piensas de lo que está haciendo Berta de León. ¿Será que logrará eliminar o alterar a Ojo? ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Pero por el momento me despido y nos veremos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!